Estamos aquí, por debajo de Cantolabara, tratando de subir a la mostallada. Bueno, casi vamos a dar la vuelta porque la niebla para que no se disipa. Cosa que ahora parece que sí. Mare ahí comprobando las indicaciones. Y bueno, la verdad es que es bastante duro. Ahí abajo el pueblo del campo y Peñarudes. Y bueno, y el torreón, pero con esta nieblina no se ve mucho. Y dices que estamos en Cantolabara, o Peñalabara esto. Bueno, lo que está claro es que aquí abajo y el envaso de los asprilorios y Peñarudes. Tú ves el castillo o el torreón. El último tramo a la subida a la mostallada. Ahí tenemos a Peñalabara y arriba la mostallada. El día se nos abrió y tenemos una magnífica... bueno, mañana o tarde, porque ya la hora de comer. Las nubes feas profundo. Unos restos de una antigua bajadabaraña. A punto de culminar la mostallada. Tenemos que hacer una parada aquí porque este impresionante paraje os requiere. Una impresionante vista. Te la he amonado. Uff. Ahí ese me parece que solo hay gruas nomás. El pequeño hay gruas. Esa pica china. Y guau. Esto. Qué guapo. Qué guapo. Qué guapo. Es el nubo entre las montañas. Mari me quiere ganar la cumbre. Va a ser mi primer cumbre importante. O famosa. O querida. Desde el incidente del Ojo. Al fin alcanzamos la cumbre de la mostallada. Unos 1300 metros. Uff. Abajo el envase de los afilorios. Peñarudes. Una nube ya nos lo va a tapar casi seguro. Pues yo no me atrevo ni a mirar para abajo. Ahí el Monsacro. Detrás del Peña Santo. Los picos de Europa. Y eso es toda la gran cordillera. Aquí tenemos el gran Angliru. La humilde cruz. Del Mastellán. Del Mastellán, hombre. Sí, del Mastellán. Con el lago moral detrás. La niebla apoderándose de los valles asturianos. Unos. 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 hasta aquí. Eso es pues nada, todo muy suave. Bueno, suave. Nosotros lo hicimos en redondo, para ponernos a tono. Que ahí está la primavera y hay que poner el cuerpo durito. Gracias por ver el video.